Un rockstar te cuenta todos los detalles de la tercera película de Beatlejuice, recuerda darle like a este video y suscribirte a mi canal para ver más contenido. En caso de que no lo recuerdes, la película original 1988 sigue a un matrimonio recién fallecido, Gennad Eddes y Alec Baldwin, quienes buscan la ayuda de Beatlejuice, Michael Keaton, para deshacerse de los nuevos residentes vivientes de su casa, la familia de Edds, a través de una entrevista con The Hollywood Reporter, el director estadounidense de 66 años profundizó la respuesta, señalando que bueno, si, el mismo, periodo de tiempo continúa, tendré alrededor de 100 años. Palabras con las que duda realizar una tercera parte de esta historia. Tim Burton sintió esa necesidad e interés de extender la historia de Lydia, algo que también fue fundamental para la realización de la secuela. Sobre ese personaje en particular, el cineasta indicó en la misma entrevista que al hacerte mayor es cuando empiezas a pensar en lo que pasa en la vida. Ella comenzó como una adolescente. Relaciones. ¿Tiene hijos? ¿Cómo son? ¿Cómo son? ¿Cómo cambian? Todas estas son cosas que conozco perfectamente. Así que me pareció mejor hacer esto ahora que en 1989, en Beatlejuice, Beatlejuice, la personaje de Lydia aún no puede superar lo ocurrido en su juventud, cuya vida da un nuevo vuelco cuando su hija Astrid descubre la maqueta que lleva al más allá, acción que podría permitir el regreso del bioexorcista, previamente a la negativa de Tim Burton para realizar. Beatlejuice, 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 en un futuro, él también señaló que, Beatlejuice, Beatlejuice, es una película completamente personal. A través de Dorare indicó que no quería hacer una gran secuela por dinero ni nada por el estilo, quería hacerla por razones muy personales. Pero Rockstar deja tu opinión y si quieres una tercera entrega, dale like a este video y suscríbete a mi canal para ver más contenido. Recuerda unirte a los miembros del canal y seguirme en mi página de Facebook y mi Twitch un Rockstar Resume. Hasta pronto.